Es tot fosc, astic son, y no hay ningú, es granit, un agón, nims agón, ella es granit, un agón, es granit, un agón, es granit, un agón, es granit, un agón, sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets, sense tu, jo, no sóc ningú. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets, sense tu, jo, no sóc ningú. Està estic, es toward, noit i sol, no hay sí, no estás en mí, Los neumos son brillantes y un sonido está bailando y sin un pasaje de amor. No soy tu, no soy tu, no soy tu, no soy tu. No soy tu, no soy tu, no soy tu, no soy tu, no soy tu. No soy tu, no soy tu.